¡Hola! Bienvenidos al evento que han estado esperando. La Copa de Campeones Cockwheels Monster Trucks. Este verano, los Monster Trucks más grandes y rudos se enfrentaron en Camp Crush para ver quién es el mejor de los mejores. Golpearon, aplastaron y enfrentaron a viento y marea. ¡Hola! ¿Alguien nos va a bajar de aquí? ¡Sí! ¡Aquí vienen los Monster Trucks! ¡Racehead! ¡M.O. Darby! ¡Tiger Shark! ¡Dip! ¡Bone Shaker! ¿Quién se llevará a casa la Copa de Campeones? ¡La Copa de Campeones será mía! ¡Este torneo se convertirá en una furia feroz! En nuestro primer reto para la Copa de Campeones, ¡Tememos una carrera de grandes desastres! Primero, una carrera por los árboles peligrosos. Después, el puente más frágil que encontramos. ¡Finalmente, subirán a la desastrosa cima a la meta! ¿Una carrera por la colina? ¡Será muy fácil! ¡Carrera es mi nombre! De hecho, mi nombre es Raze, pero sí, lo tengo en la bolsa. Espero que tengan neumáticos de refacción porque voy a golpear y aplastar esta carrera. ¡Ja! Me aseguraré de saludarlos desde la meta. Tranquilos, chicos. Pueden pelear por el segundo lugar cuando yo gane. ¡Acepto el reto! ¡Que el mejor camión gane! ¡Que soy yo! ¡En sus marcas, corredores! ¡Prepárense! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja! Esta carrera será difícil, pero tengo algunos trucos. Estas llamas no son solo para impresionar. ¡Sí! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Vive rápido, aplasta duro! ¡Muy bien! ¡Muy bien, amigo! ¡No puedes atrapar lo que no puedes ver! ¡Increíble! ¡Bone Shaker le da uso a esa parrilla de calavera! ¿Puede ganar? ¡Eso creo! ¡Muy bien! ¡Vaya, eso fue demasiado fácil! ¡Eso es! ¿Ustedes siguen allá atrás? ¡Ah, ahí están! ¡Ahora puedo verlos perder mientras me llevo al primer lugar! ¿Pero qué? ¡Demo Derby tiene tanta confianza que está corriendo en reversa! ¡Este puede ser un desastre o la victoria más grande en la historia de los camiones monstruo! ¡Nos vemos en la meta, muchachos! ¡Vive rápido y aplasta duro! ¡Oye! ¡Espera! ¡No! Recuérdame nunca tratar de correr de reversa por un bosque. ¡Eso es! ¿Me ayudan? ¡Puedo ganar! ¡Vamos, Boy Shaker! ¡Tú puedes! ¡Ay, no! ¡Lindo cocodrilo! ¡Buen cocodrilo! ¡Ay, no! ¡Parece que la única carrera que hará Bone Shaker será correr de esos cocodrilos! ¡Sólo quedan dos corredores! ¡Es hora de ganar esta cosa! ¡Ah! ¡No me dan miedo los cocodrilos! ¡Soy un super depredador! ¡Pero no tengo alas! ¡¿Cómo se supone que lleguemos a la meta?! ¡Ay, no, amigos! ¿Este es el final? ¿La Copa de Campeones quedará sin campeón? ¡Vaya! ¡Estos cocodrilos se ven hambrientos! ¡¿Qué pasará ahora?! ¡Eh?! ¡Ah, ha! ¡Ah-ha! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Eso es! ¡Este será mi mayor reto! ¡No puedo creerlo, amigos! ¡Rey 6 ha usado el puente caído como una rampa y toma la delantera! ¡Ay, no! ¡Eso es! ¡Fue genial! ¡Rey 6 hizo! ¡Y Tiger Shark hizo! ¡Y nosotros hicimos! ¡Wow! ¡Qué increíble demostración de destrucción y caos! ¡Tiger Shark y Rey 6 pasan al siguiente reto! ¡Y será alucinante! ¿Quién sobrevivirá a la pista del caos y se llevará la Copa de Campeones? ¡Nos vemos la próxima vez, amigos! ¡Para la gran demolición de demoledores! ¡No debí de haber hecho eso! ¡Bienvenidos amantes de la destrucción a la Copa de Campeones Hot Wheels Monster Trucks! ¡Estamos a una carrera de entregar la Copa de Campeones! ¡En el último capítulo, nuestros cuatro campeones finalistas chocaron! ¡Se estrellaron con la enorme montaña y enfrentaron aguas infestadas de cocodrilos para darnos a nuestros últimos dos contendientes! ¡Tiger Shark y Rey 6! ¡Oh, sí! Estos dos asombrosos camiones se enfrentarán en una carrera sin restricciones hasta la Cueva de los Ganadores. ¡El primero en poner los neumáticos en la Copa de Campeones gana! ¡Ah! ¿Solo una carrera por la montaña más peligrosa del planeta a través de la Cueva de Rocas Aplastantes? ¿Eso es todo? ¡Acepto el reto! ¡Gay, gay, 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 gay! ¡Vamos, Rey 6! ¡Calienta motores y gana esa Copa de Campeones! ¡Vamos, Tiger Shark! ¡Muéstrale a estos camiones lo que un depredador puede hacer! ¡Vamos, Rey 6! ¡Llegó la hora! Amigos, la última carrera por la Copa de Campeones. ¡En sus marcas, listos, fuera! ¡Vamos, Rey 6! ¡Ay, grandioso! ¡Come polvo, Reyes! ¡La velocidad es lo mío! ¡Eso es lo que crees! ¡Teman a la fuga! ¡Ay, no! ¡Teman a la furia! Voy a acabar esta carrera a mordidas. Rey 6 es rápido, pero no tan rápido como la furia. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Wow! ¡Wow! ¡Oye, Tiger Shark! ¿Sabes cuál es mi tipo de tiburón favorito? ¿Eh? ¡No sé! ¿Cuál es? ¡Hija! ¡Hija! ¡Ah! ¡Cabeza de martillo! ¡Ja, ja, ja! ¿Bien? Lo admito. Esa fue una buena broma. ¡Ay, no, amigos! Rey 6 le hace honor a su nombre tomando la delantera. ¿Podrá Tiger Shark alcanzarlo o este es el fin? ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Grandioso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Increíble! ¿Vieron eso, amigos? Tiger Shark nos muestra cómo se hace. Si me preguntan, no hay competencia. Rey 6 lo tiene en la bolsa. ¡No, no, no! Tiger Shark es todo un super depredador. ¡Oye, miren esas rayas! Creo que no entiendes, Rex. ¡Arriba las rayas! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Wow! ¡Come polvo, Rey 6! ¡En tus sueños, Tiger Shark! ¡Mueve tu rueda! Sabía que sería una carrera apretada, pero esto es ridículo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué está pasando? Mmm... Eso no es bueno. ¡Creo que la cueva va! ¡Aaah! ¿Gané? ¡Claro que no! ¡Yo gané! ¿Ahora dónde está esa meta? ¡Au! ¡Eso es un muro! ¡No puedo ver nada aquí! Oye, ¿qué es eso? ¿Eh? Creo que tengo una idea. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién ganó? Bueno, supongo que los aplastaron. ¡Acepto la Copa de Campeones a su nombre! Creo que están atrapados. ¡Vamos, equipo! ¡Hora de hacer lo que hacemos mejor! ¡Aplastar! ¡Esto es totalmente increíble! ¡Me veo mucho más feroz que antes! ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Y con esta cosa que abrí ya podemos ver! Creo que veo algo. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Es hora de ganar la Copa! ¡Oye, espera! ¡Esa Copa es mía! ¡Amigos, esto es increíble! ¡Uy! ¡Los camiones monstruos se abren camino entre las rocas en una carrera a la meta! ¿Quién destruirá más rocas? ¿Quién destruirá la cueva? ¿Quién? ¿A quién le hablas? ¡La Copa de Campeones era mía! ¡Ah! ¡La Copa de Campeones era mía! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¿A dónde fue? ¡Acepto el reto! ¡Wow! ¡Esa máscara de lodo cambió tu look! ¡Y el tuyo! ¡Nuevos colores! ¡Raro, pero también increíble! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, por mi caja de velocidades! ¡Este será el fin de la Copa de Campeones Hot Wheels Monster Trucks! ¿Race Ace y Tiger Shark sufrirán un terrible fin? ¿Quién se llevará a casa la Copa de Campeones? ¿Y vamos a poder verlo de nuevo? ¡Vamos! ¡Pongan mucha atención! ¡Eso intentamos! ¡Bienvenidos a la Copa de Campeones Hot Wheels Monster Trucks! La vez pasada, nuestros dos finalistas, Ray Ace y Tiger Shark, se enfrentaron en la última carrera para la Copa de Campeones, pero algo salió mal. Un derrumbe nos ha bloqueado para llegar a Ray Ace y Tiger Shark. No hay forma de saber quién ganó o si los campeones están bien. ¡Oye! ¡Cuidado! ¿Este puede ser el fin? ¿La Copa de Campeones quedará desierta? ¿Tendré trabajo después de esto? ¡Ay, la humanidad! ¡Oye, amigo! ¡Relájate! ¡Ya casi lo logramos! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Pong Shaker por la victoria! ¡Vamos por ustedes, chicos! ¿Qué fue eso? Yo no fui... ¿Entonces qué fue? Eh... Tal vez ese monstruo del pantano gigante que está saliendo detrás de ti. ¿Ah? Algo me dice que esto no es parte del campeonato. ¿No? ¡Pero eso sí lo es! ¡Es hora de ganar! ¡Espera, Tiger Shark! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Yo iba a ganar! Si por ganar te refieres a ser aplastado por un cocodrilo gigante de pantano, entonces sí. ¡Ah! ¡Listo! ¡Estamos parejos! ¡Hola! ¿Race Ace? ¡Tiger Shark! ¡Estamos aquí para salvarte! ¿Encontraron la Copa de Campeones? ¿Necesitan que la sostenga? ¿Qué es eso de allá? ¡Fabuloso! ¡Es como una discoteca! ¡Oh, no, amigos de Hot Wheels! Tal vez solo estamos a un paso de saber quién es el verdadero campeón de la Copa de Campeones. Solo podemos imaginar que de alguna forma, en algún lugar, Rey 6 o Tiger Shark se están empapando en la dulce, dulce victoria. ¡Ah! 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 ¡Eso estuvo cerca! Estaba seguro de que era nuestro fin. ¡Ah! ¡Quiero mostrarle a ese cocodrilo titánico quién es el verdadero depredador y que tema la furia! ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Wow! ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡No podemos con este cocodrilo nosotros solos! ¿Qué tal nosotros ocho? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Es un cocodrilo gigante? ¡Excelente! ¡Este cocodrilo acaba de morder más de lo que puede tragar! ¡Ustedes son todo un espectáculo! ¡Oye! ¿Dónde está la Copa de Campeones? ¡Ese lagartote se la comió! ¡Se acabó! ¡Nadie se come nuestro trofeo y se sale con la suya! ¡Es un giro impresionante, amigos! No solo la Copa de Campeones ha sido tragada por un enorme reptil, sino que mis zapatos nuevos se arruinaron. ¡Los Monster Trucks podrán vencer a este monstruo! ¿Cuál es el plan, Monster Trucks? ¡Se comió la Copa de Campeones! ¡Debemos recuperarla! ¿Pero cómo? ¡Miren! ¡Su cola! ¡Por eso creció tanto el cocodrilo! Si uno de nosotros puede llegar ahí, se la verá con alguien de su tamaño. ¡Yo me encargo! ¡Siempre y cuando ustedes me cubran! ¡Tenemos que comprarle tiempo! ¿Cómo? Pensé en la forma perfecta de manejar a ese cocodrilo. Solo usaremos las habilidades que aprendimos en Camp Crush. Bueno, amigos, llegó la hora. Nuestros campeones darán su mejor esfuerzo y usarán todas las habilidades que aprendieron juntos en Camp Crush. ¡La batalla final ha comenzado! ¡Muy bien, Monster Trucks! ¡Ya lo saben! ¡Es más grande! ¡Es Cup Wheels! ¡Eso es! ¡Oh, sí! ¡Ay, no! ¡Como en la lucha de pintura! ¡Sociedad máxima! ¡Mascarilla de lodo! ¡Es muy buena para los poros! ¡Dro! ¡Vamos a rodar! ¡Vive rápido y aplasta duro! ¡Eso es! ¡Aplasta y ruge! ¡Traigo mucha potencia! ¡No hay a dónde escapar! ¡No hay a dónde escapar! ¡Ah! ¿Mis ojos me engañan? ¡Estos camiones están dejándolo todo! ¡Lucha de pintura! ¡Camiones dardo! ¡Y ahora, habilidades para capturar la bandera en la última prueba! ¡Gracias, equipo! ¡Es hora de comer! ¡Es hora de comer! ¡Lo hizo! ¡Tigershark se hizo gigante! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Deme a la furia! ¡Ahí está! ¡Miren eso nada más! ¡La Copa de Campeones! ¡Mega Tiger Shark ya ha quitado la Copa de Campeones a ese cocodrilo! ¡Pero este supercamión es supergrande y tiene lo necesario para vencerlo! ¡Es hora de ganar esto! ¡Teman a la furia! ¡No eres tan duro ahora, ¿verdad, pequeñín? ¡Bú! ¡Aquí tienes, grandote! ¡Te la ganaste! ¡Todos nos la ganamos! ¡Pero yo la guardaré para protegerla! ¡Eso fue épico! En todos mis años de ver Monster Trucks aplastar cosas, honestamente puedo decir que es la primera vez que veo un Mega Monster Truck enfrentarse a un cocodrilo titánico! ¡Esta Copa de Campeones quedará en la historia! ¡Muy bien, amigos! ¡Todos juntos! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡El mejor día de la historia! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La sobremarcha vamos a activar Hoy yo te cubro y tú me cubrirás ¡Porque el equipo es siempre mejor! ¡Pues somos Hot Wheels! ¡Bón, Start Trucks! Ya no estamos ¡Uuuh, oh, 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 oh! Somos más grandes ¡Si estamos juntos! ¡Acción! Pues si estamos unidos, más fuertes seremos Sin límites, en equipo vamos Es más grande, es hot wind Y nos reparemos y descubriremos Que el equipo lo vamos a lograr Seremos más grandes juntos Mucho más fuerte hay que chocar La adrenalina ya va a explotar Nuestro equipo es ganador, nadie lo negará Esta gran carrera vamos juntos a ganar Ya nos vamos, somos más grandes Si estamos juntos, acción Pues si estamos unidos, más fuertes seremos Sin límites, en equipo vamos Es más grande, es hot wind Nos reparemos y descubriremos Que el equipo lo vamos a lograr Seremos más grandes juntos Acepto el reto, Tiger Shark y Ray 6 En equipo lo hacen bien Demo, Terry, Megawatt Aplastarán, saca 10 Podemos chocar más fuerte Ir más rápido, ir más lejos Más grande Pues si estamos unidos, más fuertes seremos Sin límites, en equipo vamos Que el equipo lo vamos a lograr Seremos más grandes juntos Hola, hola, aplastadores Y bienvenidos a la Copa de Campeones En la legendaria Arena World La cuna del caos y la destrucción Nos espera un camino de locura Demo Derby, Mega Rex y tú Aplastaron al primer lugar Combinando la fuerza bruta Y movimientos radicales ¿Cómo lo hacen? Es muy fácil, amigo Solo tienes que vivir rápido Y aplastar duro ¡Fantástico! A toda velocidad y lista para salvar el día Es Five Alarm Y el maestro del desastre en persona ¡Gunster! Preparen una bebida bien fría Porque voy a subir el calor Y yo traigo la suciedad ¡Sí! ¡Vamos! Y nuestro sorprendente tercer equipo Los habitantes originales Y guardianes traviesos de Arena World Rhino Might y Motosaurus Observen a los futuros ganadores De la Copa de Campeones ¡Ay, por favor! Puedes hacerlo mejor ¡Sí! ¡Eso me gusta! Ahí los tienen, amigos Nuestros tres equipos están listos para aplastar Y anunciando al cuarto equipo Tiger Shark Olvídalo, Tiger Shark ¡Oye! ¡Cuidado con el escape! Ahora veamos el primer reto De la Copa de Campeones ¡Vaya! ¡Esa torre es muy alta! ¡Quiero derribarla! ¡Venga! ¡Aquí, amigo! ¡No, espera! Para nuestro primer reto Los contendientes elegirán Quien golpeará esta bomba Para lanzar a su compañero Si pueden lograr el aterrizaje Sobre esta torre tambaleante De tétanos y tenacidad Pasará la siguiente ronda Pero si se quedan cortos O se pasan Volverán al garage Y saldrán de la competencia Muy bien Les daré la oportunidad De irse ahora Antes de que destrocemos Su mundo Ya lo dijiste, amigo Pero antes Es hora de revelar La ventaja especial Super secreta Que Demo Derby Y Mega Rex Ganaron por obtener El primer lugar En el depósito Crush Apuesto a que es un jet a propulsión O un lanzacohetes O fueros láser Ustedes Saldrán al final ¿Al final? ¿Qué te parece Esta super secreta ventaja De Camp Crush, Tiger Shark? Es pura estrategia Salir al final es grandioso Así puedes ver los errores Que cometen los demás ¡Excelente! Un verdadero maestro estratega Tiger Shark ¿Ya puedo competir En la Copa de Campeones? No Ahora El momento de la verdad ¿Quién será el lanzador Y quién será el lanzado? Muy bien, amigo Yo seré el lanzador Y tú el lanzado ¿Entendido? Ay, no seas un faro roto Con mi fabulosidad Y tus picos aerodinámicos Podemos ganar esto Ahora Sube a esa rampa No estoy seguro De quiénes son Estos chicos nuevos Pero Se ven rudos Nuestros amigos Deben tener cuidado Tres Tres Uno Fuera ¡Oh! ¡Camión monstruo volado! ¡Hombre de un deseo! No puedo creerlo amigos Con pura tracción neumática Y un poco de grasa En el eje ¡Motosaurus logra salir Con la victoria! ¿Viste eso Tiger Shark? Tiger Shark Oye Aléjate de ahí ¡Ay, no! ¿Victoria? ¡Claro que no! Apenas ganamos Casi fallaste Claro que vi el giro Pero Casi perdemos Estuvo demasiado cerca Debes intentarlo mejor A la próxima amigo A continuación Five Alarm y Gungster Nuestros improbables amigos Lograrán el aterrizaje O se van a ensuciar Y no va a ser bonito Tú haz el lanzamiento Y yo haré el aterrizaje Haz lo mejor que puedas Gungster Entendido Apoyo a mis amigos Pero Con Gungster Nunca sabes qué esperar Tres Dos Uno Fuera Da todo lo que tienes Todos se van a ensuciar Saltos, saltos, saltarines Miren cómo vuela Muy bien Aquí viene la torre Regreso, torre ¡Ay, no! Parece que Gungster Lo dio todo Pero tal vez fue demasiado Five Alarm va directo a las gradas ¿Logré el aterrizaje? Lo siento Five Alarm Pero al menos Tienes el mejor lugar del estadio Oye, me quitaste mi lugar Bueno, ahí lo tienen amigos Five Alarm y Gungster Salieron de la carrera ¡Qué gran esfuerzo! ¿Algún comentario, Tiger Shark? Asegúrate de medir tu salto Antes de lanzar a tus amigos por los cielos Buen consejo, Tiger Shark Y oye, devuelve ese trofeo ¡Ay, no! ¡Ay, no! Five Alarm, lo siento No quise arruinar las cosas esta vez Supongo que ahora sí hice un desastre ¿Estás bromeando? Fue muy divertido Tal vez no ganamos la Copa de Campeones Pero ser tu compañera ha sido un chorro de diversión Así es Me enseñaste que a veces es bueno pensar antes de ensuciar Y no puedo creer que diga esto Pero me enseñaste que a veces el desastre puede ser muy divertido Si tuviera que elegir un ganador además de mí Espero que sea Mega Rux y Demo Derby Pero también espero que fallen Tal vez sea mejor ir al final Vimos a Rhino-Mite y Motosauros y casi no llegan Luego Gangster y Five Alarm se fueron muy lejos Lo que significa Que debemos ir más lejos Esta vez no, grandote Debemos encontrar el punto exacto en medio Así como ese loop en el cañón Crank Shop ¡Ay, sí! ¡Vamos, compañera! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuera! ¡Aplasta el loop! ¡Increíble! ¡Un aterrizaje perfecto! Significa que Demo Derby y Mega Rex Irán frente a frente contra Rhino-Mite y Motosauros En la batalla final por la Copa de Campeones ¿Ganamos? ¡Claro que sí, Mega Rex! ¡Oye! ¡Se cumplió mi deseo! ¡Veamos el increíble reto de hoy! Estuvo cerca para nuestros camiones nuevos ¡Rhyno-Mite y Motosauros! ¡Pero lograron aterrizar! Tristemente, Five Alarm voló demasiado lejos Pero hubo un aterrizaje perfecto de Demo Derby y Mega Rex Bueno, veremos qué pasa cuando regresemos al reto final Y recuerden, amigos ¡Hazlo grande! ¡Hazlo Hot Wheels! Hola, amigos Y bienvenidos de vuelta a la Copa de Campeones Solo quedan dos equipos Para ver quién se lleva a casa el trofeo ¡Veamos qué tenemos aquí! ¡Demo Derby y Mega Rex! Esos dos han estado encendidos desde el primer día Y parece que nadie los para ¡Se enfrentarán al equipo sorpresa! ¡Rhyno-Mite y Motosauros! ¿Sus trampas y fuerza rendirán frutos? ¡Es posible! Es difícil ser tan increíble Espero que pueda inspirar a otros camiones a ser tan geniales como yo Y mi mejor amigo, Motosauros ¡Vamos por esa Copa de Campeones! ¡Bien, Tiger Shark! ¡Es la semifinal! ¿Cuál es tu predicción? ¡Déjenme decirles algo! ¡Estoy listo para chocar y aplastar! ¡Los dos! ¡Vamos a revelar el reto de hoy! ¡Es el Spin Out de Tiger Shark! ¡Wow! ¿Nombraron este reto en mi honor? Cada equipo elegirá un camión para lanzar al otro de la plataforma giratoria Y tratar de destruir el objetivo ¡El equipo que logre destruir más, gana! Este reto será una locura Ya me estoy mareando solo de ver esta cosa ¡Rhinomite, Motosauros! ¡Ustedes empiezan! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Bum, bum, bum, bum! Muy bien Este es el plan Yo golpeo la cosa Tú golpeas el objetivo ¡Bara-bing, para-boom! Ganamos Bailamos Nos dan el trofeo Fin ¿Entendido? ¡Genial! Yo debería tener un libro o algo así Tus dinopicos son perfectos para destruir objetivos Vamos, amigo Debo admitir que estos chicos nuevos se ven muy rudos Pero si no trabajan juntos, nunca ganarán ¡Sí! ¡Lo que ella dijo! ¡Uy! ¡Apestas! Yo también te quiero, compañera ¿Estás listo? ¡Genial! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuera! ¡Santos velocímetros veloces! ¡Miren ese lanzamiento! ¡Motosaurus! Estás del lado equivocado ¿Qué te dije? ¡Bada-bing, para-buya! ¡Un objetivo para Rhino Mighty Motosaurus! ¡A continuación, Demo Derby Mega Rex! Muy bien Decidamos juntos ¿Quién será el lanzador y quién será lanzado? Bueno, me gusta golpear Pero también me gusta chocar ¡Ay! Es imposible elegir ¿Piedra para choques y neumático? ¡Piedra para choques neumático! ¡Piedra para choques neumático! ¡Piedra! ¡Ya gano! ¡Buen juego! ¡Ja, ja! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mega Rex y Demo Derby ganarán! ¡Apuesto mis tapacubos! ¿Listo para volar, Grandote? ¡Oh, sí! ¡Vaya! Supongo que soy más fuerte de lo que pensé ¡Grandioso lanzamiento! ¡No puedo creerlo, amigos! ¡Mega Rex golpeó el objetivo! ¡Lo hicimos, amigo! ¡Se aplaza y ruge! ¡Ya te tengo, Mega Rex! ¡Increíble! ¡Ambos equipos hicieron grandes lanzamientos! ¡Veámoslo de nuevo! ¡Nuestros dos rudos equipos lograron golpear el objetivo! ¡Lo que significa que es hora de... ¡El desempate de camiones monstruos final! ¿Qué opinas, Tiger Shark? Los equipos deben enfocarse en el objetivo, sin distracciones, mantener los ojos en el premio. ¡Yo lo cuidaré! ¡Oye, quita tus garras de esa copa! ¡Muy bien, aplastadores! ¡Ha llegado la hora! ¡Presentamos el desempate final del reto Spin Out de Tiger Shark de camiones monstruos! ¡Es muy especial, amigos! ¡El último objetivo está ahí! ¡Justo cruzando el tanque de tiburones! ¡Oh, por eso se llama el reto de Tiger Shark! ¡Espera! ¡Tengo que advertirles! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! Linda gráfica, ya lo tenemos. ¿Recuerdas mi excelente plan? ¡Ya sé, ya sé! ¡Me aseguraré de lograr el ángulo correcto! ¡Podemos hacerlo! ¡Solo mira! ¡Rápido! ¡Woo-hoo! ¡Cuidado! Bueno, solo un poco desviado. ¡Sin duda mi equipo ganará! ¡Solo tenemos! ¡Cuidado, Mega Rex! ¡Solo debemos cuidar a Mega Rex! ¡Oh, Motosaurus tenía razón! ¡Lo hubiera hecho mejor que yo! ¡Voy por ti, amigo! ¡Rhinomite se equivocó en su lanzamiento y lanzó a su amigo muy lejos del objetivo! ¡Eso le da a Demo Derby, Mega Rex, la oportunidad de lograr la victoria! ¡Oh, eso fue una locura! ¿Quién hubiera pensado que un plan perfecto tiene errores, eh? ¿Qué? Amigo, espera. Oh, tal vez mi nuevo plan debe ser escuchar más. ¡Demo Derby! ¿Tiger Shark? ¡Mega Rex! ¡Necesito decirles algo súper importante sobre el reto! ¡Podría ser el consejo más importante que alguien podría escuchar! ¿Qué pasa? ¡Pase lo que pase! ¡No caigan al agua! ¡Gracias, Tiger Shark! No planeábamos hacerlo. Esos tiburones se ven hambrientos. ¡Woo! ¿Eh? ¡Ah! ¡Wow! ¡Mega Rex, haz espacio en tu garage para la Copa de Campeones! ¡Porque la llevaremos a casa! ¡Ah! ¡Mega Rex, haz espacio en tu garage! ¡Estoy Roo! ¡Oh! Y ahí lo tienen, amigos. Demo Derby y Mega Rex completaron el reto Spin Out de Tiger Shark. ¡Así se hace! ¡Sí! ¡Qué demostración tan increíble! Ya que tenemos a nuestros finalistas, el evento principal puede comenzar. ¿El evento principal? ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Es hora del enfrentamiento final de la Copa de Campeones! ¡Los camiones monstruos de Hot Wheels contra... ¡Rosh Zilla! Por todos los camiones monstruos, amigos, la gran final de la Copa de Campeones acaba de empezar! ¡Para llevarse la victoria, Mega Rex y Demo Derby se enfrentarán con Roch Zilla! ¿Qué es esa cosa? ¡No se ve tan rudo! ¡Es el monstruo más rudo que haya visto! ¡No se ve bien para ustedes! ¡Vamos, Mega Rex! ¡Vivir rápido y aplastar rudo! ¡Aplastar rudo! ¡Ah, sí! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es de lo que ven! ¡Ese Roch Zilla está haciendo un desastre! ¡No sé a quién apoyar! Una banana cyborg gigante sería muy útil. ¡Buena, Motosaurus! ¿Este mono es duro de roer? Ni siquiera le hicimos una bolladura. ¡Me encanta bollar! Probemos algo diferente. ¿Estás listo para aplastar? ¡Y rugir! ¡Buen trabajo! ¡Vaya! Demo Derby y Mega Rex hicieron un cortocircuito. Tiger Shark, ¿qué opinas de esto? Bueno, anunciador, creo que... ¡Wow! Creo que... ¡Bien dicho, Tiger Shark! ¡Bien dicho! ¡La Copa de Campeones! ¡Y ahora es personal! ¡Muy bien, Monster Trucks! ¡Basta de calentar motores! ¡Tenemos que ayudar! ¡Es la Copa de Campeones! ¿Podemos hacerlo? Creo que es una de esas veces en que las reglas son un desastre. Muy bien. ¿Cuál es el plan? Esa criatura debe tener un punto débil. ¡O un Shaker y yo lo descubriremos! ¡Tengo que chocar muy bien y aplastar! ¡Grandioso! Ray 6 y yo usaremos la velocidad para crear una distracción. ¡Acepto el reto! ¡Le daré a Mega Rex y Demo Derby un poco de apoyo! ¡Gángster! ¿Puedes crear una distracción? ¡Mi momento! ¡Ya llegó! ¿Qué está diciendo? ¡Dice que quiere ayudar! ¡Necesitamos la ayuda de todos los camiones, Monstruo! ¡Bienvenido al equipo, Motosaurus! ¡Muy bien, amigos! ¡Hazlo grande! ¡Hazlo Hot Wheels! Si quieres ayudar a esos cerebros de parachoques, no te detendré. ¿Quién necesita amigos? ¿Nunca se le acaban los neumáticos? ¡No te man al frenesí! ¡No puedes atrapar lo que no puedes golpear! ¡Acepto el reto! ¡Vamos! ¡Hay que acercarnos a este mono! ¡Ya acabas de ensuciar! ¿Ah? ¿Qué? Tienes razón, Moto. Eso parece un gran objetivo en su cabeza. ¿Cómo haces eso? Debe ser más rápido que eso para atraparme. Ahora, ahora. ¡Oye, Kroxzilla! ¡Ba-ba-ba-boom! Lo llamo mi modo dinamita. Ahora vamos a patear ruedas de Kroxzilla. ¡Rhinomite! ¡Qué gusto que te unas al grupo! ¿Qué clase de amigo sería si no ayudara a mi compañero, Motosaurus? Yo también te extrañé, amigo. ¿Cómo puedes entenderlo? Solo tienes que escucharlo, lo cual de ahora en adelante voy a hacer mejor. Dice que parece que puede haber un punto débil en la cabezota de metal de Kroxzilla. La cabeza de mono está muy arriba. ¿Cómo vamos a llegar? ¡Modo dinamita! Pero antes necesito un camión más grande. Motosaurus, ¿cuál es el plan? Hay una caja especial escondida en la arena. Si podemos llevar a Mega Rex adentro, se transformará en Mega Mega Rex. Entonces usaremos el modo dinamita para aplastar a Kroxzilla. ¡Modo dinamita! ¡Caja de choques! ¡Mega Mega Rex! ¡Me gusta cómo suena eso! Ustedes lleven a Mega Rex a la caja de choques y yo me prepararé para el modo dinamita. ¿Qué es esto? Parece que Mega Rex y Motosaurus van camino hacia un arma secreta. Sea lo que sea que estén planeando, espero que sea rápido. ¿Qué hay sobre nosotros? Si esto va a funcionar, necesitamos que acaben con ese brazo que lanza neumáticos. Ese brazo que lanza neumáticos parece aplastable, ¿no, Bone Shaker? Estoy seguro. Es hora de aplastar y golpear. ¡Aquí viene el choque! ¡Buen tiro, Cabeza de Cromo! ¡Gracias! ¡Aplasta el ruge! ¡Aplasta el ruge! ¡Aplasta el ruge! ¡No puedo creerlo, amigos! ¡En todos mis años como anunciador de camiones monstruo animados, nunca había visto nada como esto! ¡Todos los camiones monstruo de Hot Wheels trabajando juntos vencieron a Crushilla! Oigan, amigos, lamento lo de antes. Solo me cuesta trabajar con otros. Parece que podrían aprender algo de Camp Crush. ¡Bienvenido! ¿Qué dices, amigo? Cuando los amigos trabajan juntos, pueden hacer lo que sea. Bueno, ahí lo tienen, fanáticos de los choques. Los amigos que trabajan juntos derrotan gorilas robots cyborg gigantes juntos. Y ahora es momento de entregar la Copa de Campeones a los ganadores de este año. ¡Demo Derby y Mega Rex! ¡Felicidades por demostrarnos que los campeones trabajan juntos! ¡Ahora, su trofeo! ¡Oye, devuélvelo! ¡No te pertenece! ¡No te perteneces! ¡No te perteneces! ¿De dónde salió ese neumático? Les doy una pista. Termina con... ¡Zilla! Eso es alarmante. Debemos ir a advertirle a Mega Rex que ese torpe gorila se apoderó de la pista. ¡Equivocaste, Tiger Shark! ¡Es parte de la pista! ¡Este será su mayor reto en la historia! ¡No es lo que me da el poderada! ¡Espera, Mega Rex! ¿Te ponen a cargo un día e invitas a Crushila a la fiesta? ¡Casi nos deja aplastados la última vez! ¿Sí? ¿No fue asombroso? ¡Por eso Crushila está en nuestro equipo ahora! ¡No parece que ese mono sepa jugar en equipo! Sí, más bien se come al equipo. Bueno, bueno, entiendo. Pero deberíamos intentarlo. ¡El reto empieza ahora! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Por todo el lodo! ¡Tomaré la panorámica! Prefiero jugar limpio. ¡Te ganamos esta vez, Mega Rex! ¡Por todo el lodo! ¡Velocidad de emergencia! ¡No! ¡Alto de emergencia! ¡Eso estuvo cerca! ¡Esto no rueda! ¡Es un truco resbaloso, Mega Rex! ¡Los camiones rudos merecen un reto mega rudo! ¿Qué son, minibuds? ¡ setillo, balón! ¡Párense monedas! ¡Los cambios! ¡Los caminos! ¡Los caminos! ¡Los caminos! Voy a ver estos neumáticos en mis pesadillas. No tendrás que esperar más. Mira. Tienes que lanzar más rápido que eso para vencer a Bigfoot. ¡A pestos! Mega Rex, se supone que es una pista de obstáculos. No un ataque de obstáculos. Solo tienes que hacerlo mejor. Pero nadie se está divirtiendo. ¡Yo sí! ¡Yo me divierto! ¡Me divierto! ¡Yo me divierto! ¡Ay, no! ¡Me divierto! ¡Esto fue lo que te dijimos al principio! Sí. Tu pista es un mega desastre, Mega Rex. Solo necesitan mega habilidades. Les mostraré. ¿Lo ven? ¡Fócil! ¡Fócil! ¡Ay, no! Tal vez tienen razón. Hice la pista muy difícil. Incluso para mí. Lo bueno es que hiciste el reto más rudo. ¡Da la historia! Definitivamente es muy difícil para cualquiera. Pero tal vez no sea muy difícil si trabajamos todos juntos. Tienes razón. Si uno de nosotros cruza la meta, todos ganamos. ¡Acepto! ¡Sube el calor! ¡Sí! ¡Golpeame, maniático mono mecánico! ¡No vas a detenernos así! ¡Vas a tener que golpear más fuerte que eso! ¡Creo que se está cansando! ¡Descabe? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El doble de divertido! Uno... ¡Y se acabó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya Larganos el más sucio! Reto de la historia. ¡Y juntos! Les prometo no volver a hacer eso. Fue difícil, pero tu reto nos hizo ser mejores para vencerlo. Tienes razón. Fue una pista grandiosa. Ahora, ¿quién quiere hacerlo otra vez? Sí, claro. ¡No olvídalo! ¡Muy bien, Shaker! ¡Pero yo voy a triturar este lanzamiento! ¡Sí! ¡Un nuevo récord! ¡No por mucho tiempo! ¡Vamos a estrellarlo! ¡Ahí va el choque! ¡Rhinomite! ¡Cuidado! ¿Qué les pasa? ¿Un juego amistoso? Solo esperemos que siga amistoso. Vas a tener que hacerlo mejor si quieres vencer al cuerno. ¿Ah, sí? Bueno, yo siempre lo hago mejor. ¿De dónde sacaste cohetes? ¿Celoso? ¡Puria voladora! ¡Oye, eso no cuenta! ¡Estoy de acuerdo, Motosaurus! ¡Tigershark necesita nuestra ayuda y los rescates son lo mío! ¡Camión de bomberos volador! ¡Voy a rescatarte, Tigershark! ¡Ah! ¡Se llevó todos los cohetes! ¡Cuidado abajo! ¡Cuidado abajo! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¿Dónde estoy? ¿Y qué es este lindo cristal? ¡Ahora solo tengo que salir de este lodo! ¡Espero que solo sea el tanque escéptico de alguien! ¡No teman, mis fieras feroces! ¡Falvo el arma está aquí y trae el calor! ¡Tal vez te vamos a celebrar hasta que me saques de aquí! ¿Por qué? ¡Porque no creo que estemos solos! ¡Pues no hay tiempo que perder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Realmente te pusiste entre la espada y un cocodrilo, Five Alarm! ¡Ah! ¡Creí que esto era un rescate! ¡Ah! ¡No una lucha en jaula! ¡Yo puedo ayudarte! ¡Ni siquiera puedes ayudarte a ti! ¡Es un super depredador la cima de la pirámide como yo! ¡Poderoso, confiado, genial! ¡Siempre gana! ¡Gran sentido del humor! ¡¿Cómo me ayuda esto?! ¡Lo que trato de decir es que tienes que ser tan fuerte, ruidoso y feroz como un cocodrilo gigante! ¡Pero no soy un cocodrilo gigante! ¡No! ¡Eres un Monster Truck! ¡Tienes una sirena! ¡Úsala! ¡Y rápido! ¡Me estoy hundiendo y este lodo me da comezón en los ejes! ¡Tiger Shark! ¡No te decepcionaré! ¡Ni ahogaré! ¡Muy bien, cocodrilo! ¡A rockear! ¡Hazlo grande! ¡Hazlo, Jack Wills! ¡Subiré el calor! ¡Vamos, Five Alarm! ¡Tú puedes! ¡Y hazlo rápido! ¡Este cristal está brillando y me está asustando! ¡Es hora de un baño de lodo! ¡Ay! Ojalá Monster escuchara esto. ¡Hola! ¿Rescate, recuerdas? ¡Voy para allá! ¡Toma! Trata de conseguir algo de tracción aquí. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Ahí están! ¡Hicieron un rescate enlodado sin mí! ¡Yo soy el de lodo! ¡Oigan, miren! ¡Tiger Shark está brillando como ese cristal gigante! ¡Tiger Shark! ¿Qué le hizo el logo a tus ruedas? ¡Es increíble! ¡Te frenesí de cuatro ruedas a seis! ¡Woohoo! ¡Tracción en seis ruedas! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Vas a algún lado! ¡Oh! ¡Eso pensé! ¡Eso fue muy sucio, Five Alarm! ¡Cómo lo hiciste! ¡Fácil, Gunkster! ¡Tuve que ser grande, ruidosa y feroz! ¡Como un super depredador! ¡Tienes mucha razón! ¡Cómo quisiera tener un juego de esos! ¿Quieres volver a enfrentar al cocodrilo? ¡No! ¡Estoy bien! ¡Por ahora! ¡Hay un rat紙 en la cama! ¡ людira! ¡No! ¡Antes wrote! ¡No! ¡Jover! ¡No! ¡No! ¡ignon! ¡No!